Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a este nuevo episodio en este servidor multijugador Madre mía, está creviendo aquí a cántaros en la zona donde vamos a hacer la trampa de brujas Y ya llevamos un montón picado, o bueno, mejor dicho, lleva Caspi un montón picado Porque ya se ha puesto a picar mientras yo quitaba toda el agua Y bueno, como podéis ver estas shaders son diferentes a las que usé el otro día El otro día usé las Zeus, estas son las escuda versión 5 Y la verdad es que molan también mucho Cuando llueve se ve así como si tuviese agua en el suelo, como si hubiese charcos Un poco extraño La verdad es que no sé cuáles me quedaría Las Zeus quizás se ven con un colorido más fuerte Pero estas parece que afectan menos a los FPS, no sé Bueno, aquí es donde estamos, como os he dicho, haciendo la zona para hacer la trampa de brujas Que vamos a picar todos estos chunks, de hecho están marcados Esta zona hay que quitarla entera y luego por aquí hay que quitar también, pero no tanto Hasta este muro de aquí Esto es lo que estamos haciendo estos días De hecho me queda mucho por quitar por aquí Muchísima agua Como podéis ver ya tengo esponja Porque fui a matar ya a los guardianes, a los tres bosses Y me hicieron toda la esponja que tenían por allí De hecho voy a dejarla allí donde los cofres Porque ahora nos vamos a ir de aquí No tiene mucho sentido, me pongo aquí en cámara a quitar agua Porque quiero enseñaros como tenemos las cosas Si lo pongo aquí No, Casper no me va a matar si lo pongo hasta aquí No va a ser en plan ¿Que eso no iba ahí? Vale Está lloviendo, está lloviendo Está lloviendo, no sé, hace tiempo Ah, si hay un book en esa montaña No sé si es que ahí abajo hay un montón de lava O que, ostras ¿Qué ha pasado? No, no entiendo Con cualquier sáder que me ponga esa montaña se ve siempre esa zona iluminada Una cosa un tanto extraña No, podría parar de llover Pero no va a pa... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para llover! ¡Sí! Ahí va, sigue el efecto este La verdad es que pocas veces he tenido estas sáder puestas mientras llueve Y no sé cuando desaparece este efecto En fin Vámonos de vuelta a la zona de casa Porque quiero enseñaros que cosas hemos hecho por ahí de nuevo Mi intención era grabar algunas de estas cosas Que hemos ido haciendo Pero Estos días han juntado una serie de circunstancias que me han impedido Oye, va, que oscuro está esto Primero, me he cambiado el nombre Ya no tengo las barras a los lados de mi nombre Las barras bajas En el principio no tenía el nombre puesto así Porque esto no tenía una cuenta demo Y bueno, estaba pillado el nombre y yo no podía ponerlo Así que ahora han dado la porción de reclamar esos nombres Que quedaron en cuentas demo hace tiempo Y menos mal, porque estaba bastante cansado de ver el nombre de esa forma Casper también se lo ha cambiado, de hecho A ver Es un paseíto aquí por el Nether, eh Pues lo que os decía Hemos hecho ya las Iron Towers Que mi intención era grabarlas Pero Es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Es por aquí Mi intención era grabarlas Pero al final eso era tan Debe quedar tan lioso Porque no parábamos de ir entre las Iron Towers que estábamos construyendo aquí en el servidor Y otras de muestra Y otras de muestra que teníamos Las de Gatspar Que hizo un tutorial hace tiempo sobre las Iron Towers Y ya os digo Quedaban demasiados cortes No, no No quedaba un vídeo bueno Yo os recomiendo que paséis a ver el tutorial de Gatspar De las Iron Towers Porque es bueno Es muy bueno ese tutorial De hecho nosotros Nos salieron a la primera Salvo dos pequeños errores Que, bueno Un error, mejor dicho Que hubo Y otra cosa que fue Al ensayo de error Pues salieron bien a la primera Como podéis ver Ya están tapadas Si queréis verlas sin tapar Pues pasaros por el vídeo de Caspio Que he visto que lo ha subido hace un ratillo Porque él explica Donde cometimos los errores Bueno, el error Que aquí pusimos una antorcha Que no tocaba Y ¿Por qué no nos funcionaba inicialmente? Y es porque estas puertas De este lado Y las de ese lado Al estar nosotros en la X negativa Teníamos que darles la vuelta En vez de las del Este Mirar al Oeste Pues las del Este Tenían que mirar al Este Y al revés en el Oeste En las X positivas Las del Oeste Mirar al Este Pero en negativas Las del Oeste Mirar al Oeste Eso se puede saber Colocando la puerta Pones F3 Miras hacia la puerta Y ahí a la derecha Ahí arriba Donde la pone Minecraft Pues esa zona Pone toda la información De la puerta Dice también Hacia donde está mirando Ah sí También otra cosa Que no sé si Caspio lo enseñó Y yo he entrado así Como muy directo Porque ya lo conozco Es esta estructura de aquí Es esta estructura de aquí Que le falta poner las puertas Que aún no sabemos Si van a ser Puertas de hierro Porque puertas de madera No podemos Esto se volvería loco Así que aún no sabemos Si van a ser de hierro Con pistones O como Aquí quizás La haga con pistones Aunque sea una 2x2 La haga más pequeña Pues una 4x4 Es un poco más complicada De hacer Pues eso Esta es la estructura Para contener el portal Y que no se nos metan mobs Que le ha hecho Sphinx Como casi todas las estructuras De este tipo De momento Las está haciendo él Y nada Muy bien la verdad A mi me gusta De hecho también dejó Para poder subir por aquí Y bueno Ya veremos si colocamos Aquí arriba Seguramente Colocaremos algo A ver Que más También tenemos Una trampa de zombies Que Casper encontró Un spawner Y se llega por aquí Aquí abajo Debe decir a Casper De poner hielo O algo Debe decir De poner hielo Para ir bastante más rápido Porque ahora mismo Aunque saltemos La verdad es que Esto es como en el nether No corremos mucho Pero bueno También decir Que aquí va a haber Un beacon Con velocidad Dos Y todo será Bastante más rápido Lo que pasa Es que aún Solo me han matado Un Wither Que está en el episodio Que subió Caspio También A ver Y esta es La trampa De zombies Los zombies Vienen por aquí Y aquí está El punto de espera Porque aunque Vengan así No sé Caspio dice una cosa rara Suben Bajan por aquí Y en realidad El spawner Que está por este lado Bueno El resultado es Que al final Llegan hasta aquí Cerraríamos Y le damos al botón Para que los pistones Los aplasten Una vez Se retiran los pistones Venimos aquí mismo Pillamos una Rojadiza de curación Por aquí Y también tenemos Algunas ya hechas Y la tiramos Ahora mismo No voy a quedarme aquí Porque no me interesa Subir niveles Tengo ya Un pico de toque de seda Otro de fortuna Una pala Que me salió De toque de seda La primera Me quedé bastante sorprendido Y de hecho La podemos juntar Con esta Que la estaba esperando Para juntar Realmente no es Lo mejor Juntar con una pala Bastante rota Pero bueno Vamos a poner Como mi survival Para sedosa Que después Se me olvidé A cambiar nombre Vale Y bueno Esta es la espada De botín 3 Que me salió al principio Que caspio el acheto Con afilado Y aspecto ignio Y yo le puse La irrompibilidad Más tarde Uy le quedan Dos telediarios A este yunque ya Y a ver Que hay por aquí Algo que me interese No Vámonos para arriba Me dirías Que vuelva a ser de noche Por favor Ah no O si LOL Es la primera vez Que lo veo así Que se ve todo Súper oscuro Hasta que llevo hasta arriba Bueno como podéis ver También hay bastantes Wifi's por aquí Esta de aquí Indicaba Donde está justo El spawner Está justo aquí debajo Y por eso Por ahí ya no pasamos Siempre entramos por aquí Porque si entramos por ahí Pues claro Que quedaríamos dentro De la trampa Y esa de ahí al fondo Es la entrada A una cueva Que tengo a medio Explorar yo Es una cueva De estas enormes Inmensas Que llegan hasta Altura 11 A ver Vamos a ir debajo De las towers Porque también Hay más cosas También hay otra cosa Cuando me muevo No sé si lo llegaréis A apreciar Cuando me voy a la cámara Hay como un blur Un blur de movimiento Pero no es de estos Blurs que se notan Un montón Y son hasta molestos No no Está bastante bien Con estas shaders Bajaríamos por aquí Que mi intención Era hacer un ascensor De pistones Pero al final No he podido hacerlo No sé si es por las towers Pero el ascensor de pistones Se lagueaba Y no nos subía Entonces claro En mi caso No se extendían bien Todos los pistones Como debía Y después Caspio lo intentó Con otro modelo Y tampoco le funcionó Así que al final Para bien o para mal Hemos dejado esto así Es posible Que lo llegue a cambiar Y ponga en plan Un pistón aquí Que estos bloques Te empujen hacia arriba Y justo cuando estés A una determinada altura Pues extienda otro Con otro bloque de slime Y termine de darte El impulso No sé Es la idea Bueno Esta es la sala de cofres Donde se está guardando El hierro De hecho Aún no se ha terminado De llenar Veo Esta columna No Hay bastantes cofres Hasta allá arriba Y bueno Cuando se llega hasta arriba Se enciende esta luz Cuando llega esta hasta arriba Se enciende esa Esto estuvo también Haciéndolo Caspio Que estuvimos entre los dos Aquí vaciando Todo este trozo Y después pues Cada uno se fue a hacer Lo suyo Ahí está el sistema de reset Y mientras yo hacía El sistema de reset Pues Caspio también Se fue a hacer otras cosas Y es que aquí abajo Hay un chunk de slimes Bueno Esto es un chunk de slime Mejor dicho Abajo es donde spawnean Y bueno Hasta aquí es donde llegan Los drops De los slimes Lo único Malo Es que para que spawneen Bien Bien Aún tenemos que Ir iluminando Más cuevas Y cosas Porque Claro Hay mobs por ahí Spawneados Y spawnean Bastante pocos Vamos a bajar un momento Así os enseño Más o menos Como lo tiene hecho Mueren por ahogamiento Estos slimes Con lava Se van haciendo más pequeños No No voy a bajar por aquí Es tontería Y a ver si no me pierdo Porque A esta zona Ya os digo Esto se encargó Por entero Caspio Yo no No metí mano Y me pierdo Un poco a veces Para llegar Es por aquí Si no recuerdo mal Madre mía Voy a poner una antorcha aquí Es que me lo vuelo Voy a querer volver Y no voy a saber volver Aquí es Ahí va Y esto Se han salido Bueno Aquí es donde está El ascensor Ah bien Hay slimes Vienen por aquí Se queman Salen los pequeñitos Vienen hasta aquí Aquí mueren ahogados No te salgas enano Ahí están Van a morir ahogados En algún momento Con esta Saber es lo malo Es que me he dado cuenta Y no se ve Cuando los mobs Están haciendo daño No se vuelven rojitos Pero bueno Que se está muriendo Este se está abogando Ahora mismo Se mueren Vienen por aquí Los ítems Y arriba Iban directos Hasta el cofre Y bueno Es una trampa De slimes Típica De hecho Si abriera por aquí Pero no No cargarme Nada importante En principio No hay nada importante Que me pueda cargar Como mucho Me va a caer agua Vamos a ponernos Así la piedra Así ya podré Volver a tapar Tal cual está Esto creo que también Lo enseñó él En su vídeo Así que Bueno Si lo veis Pues veréis Ostras De verdad Tío De verdad He ido a romper Ahí Justo ahí Vamos a quitarle un momento Las shaders Y voy a arreglar esto He ido a romper Ahí Caspio No te preocupes Yo lo arreglo De hecho Ni siquiera Te vas a enterar Bueno sí Te vas a enterar Cuando veas el vídeo Madre mía Mira que había pocas posibilidades Había muy pocas posibilidades De entrar aquí Y caer justo en un cartel Ups Las Ws estas se quedan ahí No Pero no te me lleves Ay dios He hecho de menos El encantamiento este De nadar Como lo he hecho de menos Vale Bueno Eso quedará ahí Constancia de que He tenido un pequeño Problema Vale ya está Ya está la corriente Esta que sube Porque si no tenemos Esta corriente que sube Tenemos una que baja Y no pasan los slimes Vale Como podéis ver Es una trampa de slimes De toda la vida Esta Es la que más se usa No lleva restos ni nada Es totalmente automática Esto de aquí está Iluminado para que solo Spawneen slimes Porque los slimes Spawnean Aunque haya luz Así que bueno Todas las corrientes Le llevan hasta allí Que es donde está la lava De hecho Vamos a acercarnos un momento Así lo veis Veis Ahí es donde está la lava Y justo después Está donde mueren ahogados Ea Esto Vamos a quitarlo Debió dejarlo Porque Bueno Quiero recordar Que nosotros salimos Por la parte esta De aquí arriba Nos salimos desde aquí abajo Cuando Estuvimos terminando Esta parte En ese trozo Si que estuve con él Aunque realmente Era él el que estaba Haciendo todo Yo estaba ahí Por si necesitaba ayuda O algo Vale Vámonos de aquí Y ahora de repente Tengo un bloque ¿Ya lo tenía? No sé En cualquier caso Eso lo he dejado igual Vale Vamos a volver a subir También Jesutrón Otro de los que están En el servidor Ha hecho Una granja De nieve Y la verdad Es que me ha gustado No se me había ocurrido Hacer la desafía De esta forma Porque con Caspio Estuvimos haciendo Algunas pruebas Pero esa no entraba Dentro de los planes La verdad Ahora la veréis Me he quitado Las shaders Ahí abajo Porque Si no Ver las corrientes De agua De agua Es bastante Bastante complicado Bueno Y para que veáis La diferencia Las Cuda V5 Son estas Las que tenía puestas Hasta ahora Y luego Las Zeus Que se ven Así Son un poquito Diferentes Estas incluso Diría Me gustan Un poco más No se Las luces Si esto Las sombras Son bastante Más fuertes En la escuda Apenas se ven Y los colores Son como Más vivos ¿Qué haces tú? Anda Muere Vale Vamos a guardar Cosas aquí Ya que estoy A ver Tengo que guardar La piedra Esta Y toda esta Dirt Que la he sacado De La zona Que estamos picando Para hacer la rampa De brujas Y esta puerta La podemos volver A ponerla La quitamos En su momento Por si estaba haciendo Algún tipo De problema Con las Iron Towers Pero no Bueno Esta zona De cofres Es simple Se meten las cosas Por el de arriba Aquí hay una serie De cofres Y de hoppers Que van bajando Las cosas Y se van Amacinando aquí abajo De hecho ahora Podría haber Amacinado aquí abajo Directamente Y la idea es Cuando se lleguen a este Pasamos a este Es manual No hay nada automático Que tú metas aquí En un cofre Y directamente Se metan Donde toca Esta roca Me la voy a llevar Y de hecho Voy a llevarme Algo más Ey Tú pa' dentro De cobel Siempre intento Llevar un stack Porque nunca se sabe Cuando te pueda Hacer falta Vale Ahora por aquí Aún hay que Decorarlo Y hay que Terminar Unir algunas cosas Pero bueno De esto se encarga Gesudron Como podéis ver Tiene hasta Puesto hasta un reloj Y aquí es donde está El amigo Generador de nieve Simplemente Venimos aquí Y nos podemos Hacer así Los pistones Retiran estos bloques Lo que hace Que caigan A una corriente De agua Que no está puesta Vale A partir de aquí Hasta allí Caen aquí En la corriente De agua Vienen por aquí Como aquí hay un cofre No sé si Lo sabéis Pero bueno Si habéis visto Mi Mi vídeo De La granja De guardianes Pues Hay caminos Así hechos Bueno Aquí Esto también Podría ser Todo cristal Pero Vamos a ver Para quitar las shaders Porque si no La luz No se impide verlo Aquí hay unos hoppers Y bueno Si ponemos aquí Un cofre En la esquina Y después Un muro de estos Los ítems Pasan pegados A este lado Y se meten Por los hoppers Y bueno Aquí está hecho Para que se vaya Metiendo toda la nieve Ahora mismo Apenas hay Porque antes He estado Haciendo bloques De nieve Y ya os digo Esto es ya Terminarlo Y ponerlo bonito ¿Y eso? ¿No me sale Encantamientos? ¿What? La verdad es que Esto lo he visto hoy Estaba aquí Todo este rato Y yo Paseándome por aquí Y nunca me fijaba En esta zona Yo era en plan ¿Dónde lo has hecho? ¿Lo has hecho súper lejos? Que va Estaba aquí mismo Así que bueno Básicamente Venía aquí Estar así Lo bueno es Que no hay Ni que recoger la nieve Porque se recoge sola Cuando se quita esto Caen todas las bolitas Hacia abajo Y se van guardando aquí Lo cual me gusta Porque Lo hace todo Como más sencillo No tienes que estar Tan pendiente De este inventario Tan limitado Sino que después Tienes todos estos llenos Y solo es quedarte aquí E ir haciendo todo el rato Vamos Aquí ya Hacen en Minecraft Alguna forma De hacer eso automático Y nos forramos Aún No hemos hecho nada Con nieve La verdad Y no sé si lo haremos Pero esta es una de las cosas Que no viene mal Tener La verdad Porque son muchos bloques Fáciles de hacer Bloques de nieve Y aunque ahora tengamos De hierro Tampoco es plan Hacerlo todo de hierro A partir de ahora De hecho Poca cosa vais a ver De hierro Salvo el almacenamiento O todo lo demás Está hecho con piedras Ya sea esta O sean estas tres Ya estoy pensando Es que realmente Hasta que tengamos La trampa de brujas Mucha cosa no podemos hacer Porque tenemos que Buscar muchísima redstone Por eso preferimos La redstone que conseguimos Guardarla para hacer Esa trampa Porque teniendo hierro Y teniendo redstone Ya las cosas se ponen Mucho más sencillas Ya podemos meternos En granjas de oro Y en otros sistemas Que no tienen por qué Ser granjas También cada uno De nosotros Va a hacerse Su propia casa Y ahora verdad Es que aún tampoco Tengo claro Dónde la voy a hacer No me voy a ir Muy lejos de esta zona Pero sí que tengo Una idea de cómo La quiero hacer No sé dónde Pero sí que sé cómo También tenemos pendiente Hacer la zona común No sé Una especie de mansión Aquí Una posada O algo Por esta zona Como ya os comenté Creo en el Segundo episodio No sé Es que hace unos días Que grabé eso Y aquí he pasado Muchísimo tiempo Así que bueno Creo que no me queda Nada más por enseñar Espero en el siguiente Ya tener algo que hacer Porque ya os digo Yo iba a grabar ayer Un ascensor de pistones Aquí De hecho Está el episodio Ahí grabado Pero no pude terminarlo Porque el ascensor No llegó a funcionar bien De hecho Luego lo hice En un mundo Aparte En creativo Y funcionó Así que solo Se me ocurre Que es por estar Precisamente En la zona De las towers Y por el posible lag Que pueda haber La verdad es que Este servidor Lag Poco hemos tenido Relacionado con el servidor Hemos tenido lag De otro tipo Ya sea Pues el típico de internet Sobre todo Estos días Que está haciendo Bastante mal tiempo Por aquí Por España Pues ha habido días Que hemos tenido Bastantes problemas Todos Los que tienen fibra Y los que no Así que bueno Vamos a irlo dejando Por aquí Ya sé que es un vídeo Así enseñando cosas Que no he hecho nada Tampoco esta vez Pero ya llegará el momento Me sabía mal No estar subiendo vídeo Estos días Pero es que estaba Muy centrado En hacer las towers Que hemos estado Dos días Muchas horas Ahí Para ponerlas en marcha Y no fue hasta la noche De antes de ayer Que de hecho De pura casualidad Se me encendieron Y es que Hay un botón Para hacer el reseteo Pero la verdad Es que no recomiendan Hacerlo desde el botón Recomiendan Hacerlo Quitando Quitando Un polvete Lo único que hice Fue quitar un polvete O ver a ponerlo Y se reseteó bien Eso fue después De cambiar Las puertas De orientación Así que bueno chicos Vamos a ir dejando por aquí En el siguiente Pues espero Que ya estemos liados Con la trampa De brujas Porque hasta que Hayamos Picado todos esos chunks Y hecho todo Vamos Y hecho todas las paredes De esos chunks Y todo No nos meteremos con ella Y esa mi intención Si que es grabarla Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el siguiente